Hola gente, bueno en este video les mostraré las diferencias entre las versiones de Grand. Teft Auto by City Stories. Empecemos con la versión para PSP. La versión de PSP es la original. Esta versión va a 480 x 272 píxeles y a unos 30 FPS poco estable si digo poco estable. Porque hay bajones de 28 a 25 FPS. Ahora vamos con la versión para PS2. La versión para PS2 va a una resolución de 640 x 480 píxeles y a unos 30 FPS muy estable. En esta versión tiene mejor texturizado a comparación de PSP. Y no hay ninguna diferencia. Bueno hasta aquí el video se despide Gamer Fox 225 y coman sus verduras y hasta la próxima.